El doctor Jaime Álvarez Ayas, director de la Octava Región Sanitaria, informó que la jornada de refuerzo para las personas de 30 a 39 años estaba prevista que fuera la siguiente semana, pero se tendrá que posponer. El doctor explicó que posiblemente podría presentarse un fenómeno meteorológico la semana que viene, de acuerdo con el Área de Protección Civil y Bomberos del municipio. Nos está diciendo precisamente, hablé con el comandante Bobadilla, posiblemente se presente un fenómeno la semana que viene, entonces vamos a valorar el posponerlo hasta la otra semana para salvaguardar la seguridad y la salud de las personas. Indicó que al terminar de revacunar a este grupo de edad, Puerto Vallarta sería el primer municipio de Jalisco en haber completado el esquema de vacunación. En cuanto al tema de las personas rezagadas, es decir, aquellas que aún no se aplica ninguna dosis, el doctor Álvarez Ayas señaló que ya se están haciendo las gestiones para solicitar vacunas y posiblemente sea en octubre esta jornada. Es que eso depende obviamente de la Secretaría de Bienestar, la Secretaría de Salud Federal, a que nos autoricen ese lote de vacunas. Ellos definirán cuál sea la mejor opción, posiblemente se trate de AstraZeneca. Comentó que serían entre 4 a 5 mil personas las que han dejado de vacunarse. Con imágenes de Ixia Rodríguez, para CPS Noticias, Brenda Beltrán.